Tremenda hazaña de Marruecos, dejaron fuera a Bélgica de este Mundial. Le dijeron adiós a la que según la FIFA es la número 2 del mundo. No es nuevo que una selección africana pase de fase de grupos en un Mundial, pero es una auténtica locura que dejen fuera con tal contundencia a una selección como Bélgica. También vivimos lo de Australia, dejando fuera a Dinamarca una selección a la que todos tenían como candidata a dar una gran sorpresa en este Mundial y con mucha seriedad y esfuerzo, los australianos los dejaron fuera. Pero en medio de estas dos sorpresas, en grupos complicadísimos, llega la sorpresa de cómo es que México no pudo lograr pasar en un grupo junto a Polonia, selección de menor nivel que Bélgica o Dinamarca. La respuesta podría ser obvia, simplemente Marruecos y Australia podría ser que son mejores selecciones que México, pero no es tal cual así. Además, ese análisis no resuelve cómo es que Marruecos dejó fuera a la selección número 2 del mundo y en el camino mandó a Croacia al segundo lugar de grupo. La realidad es que todos hemos estado subestimando a Marruecos, basta con dar un clavado para ver su alineación. En la portería tienen a Bono, el portero del Sevilla, que si bien en los últimos meses no nos dio su mejor versión, toda la temporada pasada fue un arquero sencillamente brutal. En la liga, toda una revelación en la segunda liga de fútbol más importante del mundo. Y si seguimos con las laterales, Hakimi y Masraoui están en el PSG y en el Bayern Múnich, dos de los clubes dominantes a nivel mundial. Hakimi es uno de los tres mejores laterales del mundo y Masraoui se lo tuvieron disputando el Bayern y el Barça hasta que finalmente se fue a Alemania, un lateral bastante importante. La media cancha la comanda Amrabat, un mediocampista con más de ocho años en Europa y que lleva tres años siendo importante para la Fiore en Italia. Y arriba, bueno, qué decir de Ziyech, que no ha encontrado su mejor versión en el Chelsea, pero rompió la liga holandesa hace un par de temporadas. Y el Neziri, que con 25 años ya puede presumir más de 50 goles en la primera división de España y ahora mismo es importante con el Sevilla. No nos olvidemos de Australia, un equipo donde ocho de sus titulares están jugando en Europa, entre clubes como el Celtic y Sunderland. No están en lo más alto del fútbol europeo, pero llevan años con ese roce e intensidad que solamente se encuentra en esas ligas. Se tiene que mencionar a México porque es el punto de comparación. Jorge Sánchez no termina de adaptarse en el Ajax, Edson es figura ahí y Chucky es un jugador importante de líder de Italia. Pero fuera de esos tres y de guardado que es un veterano ya, el resto del plantel no están acostumbrados a ese contacto y esa intensidad futbolística. Es muy emocionante ver a Marruecos avanzar, verlos agradecer a su afición, con ver la emoción de una selección que por primera vez en 40 años se mete a octavos de final. Ni qué decir de Australia y la fiesta que han montado en su país que por tan solo por segunda ocasión en su historia se metieron a octavos. O incluso de Japón con una delantera con Maeda en el Celtic, Kubo en la Real Sociedad y Kamala en el Frankfurt. En la media, Morita en el Sporting de Lisboa e Ito en Francia. Y en la defensa, Yoshida e Itakura que están jugando en Alemania. Japón logró vencer en una misma fase de grupos a Alemania y España. Una auténtica locura, una victoria de este tipo puede ser casualidad, pero vencer a las dos potencias del grupo es un acto de aplaudirse. Pero una vez más, no es suerte, es trabajo puro gambeteros. Y por eso nos ponemos de pie y les aplaudimos. Grandes. Pero más allá de la sorpresa y admiración, hay que ver que no es sorpresa que estén en este punto. Son selecciones con gran calidad individual y que le pueden competir a quien sea. No debería de ser sorpresa seguir viéndolos avanzar. Ahora Australia se enfrentará a Argentina para su mala fortuna y luce muy complicado que ahí puedan competirle al tú por tú al albiceleste. Y Marruecos tuvo la pésima suerte de cruzarse con un segundo lugar de grupo, como lo es España, pero tampoco hay que descartarlos rumbo a los octavos de final. Seguirán surgiendo selecciones sorpresa. Esas sin tanta historia futbolística, pero que a base de buenos jugadores en grandes ligas pueden competirle mano a mano a cualquier selección del mundo. ¡Gracias por ver el video!